Si has experimentado en algún momento de tu vida mucha tensión, mucho estrés, inclusive problemas de ansiedad, esta clase es para ti. Vamos a ponernos en una postura cómoda, vamos a enraizar bien nuestros pies, vamos a tratar de separar nuestros pies lo más que se pueda, que puedas realizar esta práctica descalza, descalzo para sentir el contacto con la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a enraizar toda nuestra atención a este momento. Quizá estemos con muchas preguntas en nuestra mente, con ciertas inseguridades también. Te invito a que tengas una mente abierta a una nueva experiencia. Tratando de no crear ningún juicio, simplemente tomando esta herramienta como lo que es una herramienta de autoconocimiento. Observa una respiración con suavidad. Es una respiración libre, no es una respiración que tengas que realizar de una manera forzada, sino simplemente observa tu propia respiración a tu propio ritmo. Y vamos a llevar la intención a nuestra mente a proyectarla. Estoy a salvo. Proyecta estas palabras en la pantalla de tu mente. Estoy a salvo. Probablemente tu mente quiera crear juicios. Trata de dejar a un lado cualquier juicio. Simplemente proyecta estas palabras. Estoy a salvo. Respira con suavidad. Y vamos a juntar palmas a la altura del corazón. Con esa intención firme, vamos a abrir con un OM. Inhalamos. Muy bien. Poco a poco ve abriendo tus ojos, lleva tus brazos a un costado. Y vamos a sentir, vamos a empezar a sentir las plantas de los pies y vamos a realizar un poco de movimiento, flexionando un poco nuestras piernas, ligeramente. Trata de jugar un poquito para sentir el balance. Quizá a lo mejor empezamos también a hacer un movimiento con nuestra cadera hacia un lado. Movimiento circular. Y trata de percibir cómo estás cuando haces este movimiento circular, transfiriendo el peso a la planta de los pies. Cuando vas hacia adelante con tu cadera, pues pasas más peso a las puntas de tus pies, a los dedos de tus pies. Cuando vas hacia atrás, quizá aprietas más el talón. Cuando vas hacia un lado, parte interna o externa. Date cuenta de este juego que hay alrededor de las plantas de los pies. Detén el movimiento. Inhalamos, subimos ambos brazos al cielo. Y exhala con suavidad. Trata de escuchar el sonido de tu respiración. Inhala, sube ambos brazos al cielo, así como si estuvieras acariciando la energía que está alrededor de ti. Exhala. Puedes ocupar también la imaginación o la visualización. Inhala, todo se vale. Trata de quitarte los juicios y de jugar un poco. Exhala. En este momento estoy a salvo. Respira, inhala. Si no alcanzas a inhalar profundo, también no te preocupes. Exhala a tu propio ritmo. Todo siempre a tu propio ritmo. Sale. Inhalamos, subimos ambos brazos y vamos a quedarnos ahora aquí arriba con tus brazos y vamos a elevar talones, pasando peso a los metatarsos. Bajamos con suavidad. Inhalamos. Pasamos peso. Quizá no podamos encontrar balance, quizá sí. No importa. Suelta, suelta el deber, el tener que ser de cierta manera. Es perfecto. Es perfecto. Así como lo estás haciendo. Confía en tu cuerpo, en los movimientos que estás realizando. Respira y disfruta. Si nos caemos luego, luego, pues simplemente lo volvemos a intentar. Estirar una y otra vez. Es perfecto. Respira. Última vez. Vamos a tratar de quedarnos ahora. Vamos a tratar de encontrar balance. Acuérdate que si nos caemos no pasa nada. Lo volvemos a intentar. Vamos a tratar de quedarnos. Y soltamos. Y soltamos con suavidad. Muy bien. Subimos de nuevo ambos brazos en la inhalación. Vamos a tratar de estirar nuestro brazo izquierdo lo más arriba, como si quisieras alcanzar algo. Y exhalas. Lado derecho. Estírate, estírate. Exhala. Así como si estuvieras levantando de tu cama. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Lado izquierdo. Estira todo tu costado izquierdo. Todo, todo, todo el costado. Exhala. Y última vez. Lado derecho. Estira todo el costado. Y exhala. Muy bien. Vamos a soltar con suavidad. Vamos a soltar, relajar un poquito. Vamos a hacer este movimiento. No es un movimiento rápido. Es como un movimiento suave. Sí. Y luego lo acompañas con tus brazos. Lo acompañas con tu respiración. Suelta el aire por tu boca. Acuérdate que no hay forma que lo hagas mal. ¿Ok? Es como tú cómo lo llevas. Cómo lo quieres llevar. Y es perfecto. Vamos a hacer un poco con los hombros. Suelta. Suelta también tus hombros. Suelta. Puedes mover también tu barbilla. A un lado. Al otro. Suelta. Suelta. Flexionas. Muy bien. Vamos ahora a separar nuestra pierna izquierda. Y vamos a pasar peso. Vamos a pasar un poquito de peso. Extendemos. Y tu mano izquierda quiere tocar tu pie. Claro que no llegamos, ¿verdad? Pero es esa sensación de que te quieres estirar. Quieres estirar. Y quieres estirar. Y última vez. Y sueltas. Muy bien. Flexionas. Pasas un poquito de peso a tu lado derecho. Lada izquierda. Puedes acompañar. Puedes acompañar el movimiento un poquito también con tu cadera. Con tu barbilla. Con el cuello. Puedes incluso cerrar tus ojos. Y atrévete a experimentar qué se siente el movimiento. Cómo se siente. Cómo lo sientes mejor. A veces lo queremos hacer súper rápido. Vamos despacio. Ve despacio. Ve despacio. Está perfecto. Un poco más despacio. Y va soltando. Muy bien. Vamos a hacer ahora el otro lado. Vamos a pasar peso a la pierna derecha. Pasas peso. Y sueltas. Pasas peso. Sueltas. Ahora estira tu pierna derecha y sépárala del piso. Acompañas el movimiento con tu brazo como si quisieras tocar el talón. Y extiendes. Regresa. Extiendes. Regresa. Extiendes. Último. Y sueltas. Muy bien. Suelta, suelta, suelta. Puedes mover un poquito tu barbilla de un lado al otro. Tus brazos. Inhala. Y suelta por tu boca. Lo hacemos de nuevo. Inhala. Y suelta por tu boca. ¿Qué sonido tiene que salir? Depende. Trata de escuchar. ¿Qué necesitas? A lo mejor este sonido lo quieres hacer amplio. A lo mejor quieres gritar. ¡Ah! Está bien. También está bien. O a lo mejor lo quieres empezar a hacer sutil. ¡Ah! Está bien. ¿Ok? Escucha. Aquí no hay error. Lo estás haciendo bien. Inhala. Sube estos brazos. Vamos ahora a retener. Retén. 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 Y suelta. ¡Ah! ¡Uh! Muy bien. Barbilla a un lado. Barbilla al otro. Barbilla el lado derecho. Barbilla el lado izquierdo. Así como lo más que puedas. Barbilla tu lado derecho. Ahora quédate ahí con tu mano, con tu mano derecha. O sea, con la misma, cuando vas hacia el mismo lado, vamos a voltear ligeramente. Es muy, muy sutil. No sientes de ninguna manera dolor. ¿Ok? Incluso puedes como acariciar tu mandíbula. Y sentir también tu mandíbula. Presionar un poquito la parte entre tu oído. Y donde empieza, o donde termina, como lo quieras ver, la mandíbula. Y sueltas. ¡Uf! Lado contrario. Ahora vamos a girar la barbilla hacia el lado izquierdo. Lo más, más que puedas. Y con tu mano izquierda, acaricias también tu mandíbula. Quizás sientas a lo mejor aquí tensión. Puedes oprimir. Acuérdate que puedes también cerrar tus ojos. Respirar. Explorar tu cuerpo. Explorar y respirar con suavidad. Y sueltas. ¡Uf! Muy bien. Barbilla tu pecho. Barbilla arriba. Barbilla tu pecho. Barbilla arriba. Vamos ahora a explorar con ambas manos. Y vamos a explorar. Puedes incluso cerrar tus ojos. Igual no tienes que estarme viendo porque es un trabajo personal. Entonces, trata de sentir tu mandíbula. De explorar. Y quizás, a lo mejor, llevar tus manos también en tus sienes. Presionar ligeramente o un poco más fuerte. Depende qué es lo que necesites. Cómo se siente bien. Y sueltas. Muy bien. Vamos a flexionar un poquito nuestras piernas. Vamos a llevar nuestros brazos paralelos al piso. Flexionamos un poquito. Y vamos a hacer unas torsiones. ¿Ok? Entonces, quieres mirar hacia tu lado izquierdo. Giras el torso. Y luego a tu lado derecho. Puedes hacer también un poco libre tus brazos. Acompañando el movimiento. No se tiene que sentir dolor en las rodillas. Trata de mantener tu cadera hacia adelante. Es decir, que no gire tu cadera cuando vayas hacia atrás. Si no, permanece con ambas crestas mirando hacia adelante. ¿Sale? Respira. Trata de mirar atrás. Un poquito más. Un poquito más. Un poco más. Y sueltas. Muy bien. Muy bien. Suelta. Vamos a separar de nuevo nuestra pierna izquierda. Y vamos a soltar. Sacudir. Vamos con nuestras manos a sentir nuestro muslo, nuestra rodilla, la pierna y el pie. Y me quedo ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Puedes incluso soltar tus brazos también si se siente bien. O dejar tus manos agarrando tu pierna. Puedes seguir realizando masaje alrededor de tu pierna, de tu pie. O simplemente soltar el movimiento. Puedes incluso cerrar tus ojos. Puedes mover tu cuello un poco, tu barbilla a un lado y al otro. Y luego dejarla suavemente relajada. Respira aquí. Respira un poco más profundo. Trata de escuchar de nuevo tu inhalación. Y tu exhalación con suavidad. Poco a poco va subiendo. Poco a poco. Vértebra, vértebra. Así como... Si no quisieras subir nunca. Muy bien. Vamos a ir ahora hacia el otro lado. Entonces la pierna derecha la separas. Puedes aquí sacudir. Puedes sacudir incluso también como el pie. Ok, como si quisieras... Como si tuvieras ahí como una araña. Eh, quiero lanzarla. Suelta, suelta, suelta. Y luego con ambas manos acariciamos ahora la pierna izquierda. Quiero que sientas tu pierna... Tu pierna derecha, perdón. Y tratas de quedarte aquí ahora. Sueltas. Relaja tu cuello. Puedes incluso, acuérdate, cerrar tus ojos. Y respirar. De nuevo mira tu interior. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Inhala y exhala con suavidad. Quizá un poco más larga tu respiración. Si es bueno para ti. Más, más profunda. Y poco a poco vas subiendo vértebra a vértebra. Y suelta. Barbilla a un lado, barbilla al otro. Regresa a neutral. Barbilla tu pecho. Barbilla arriba. Muy bien. Ahora nos merecemos un gran abrazo después de todo este trabajo. Inhala, extiende tus brazos. Vamos a dejar ahora nuestras manos a girarlas. Que apunten hacia arriba. Exhala. Ahora vamos a llevar nuestro brazo derecho por arriba. Y vamos a contraernos. Fíjate, me voy a poner de lado. Para que veas como separo las escápulas por atrás. Me abrazo. Cierro mis ojos. Puedes llevar tus hombros arriba lo más alto que se pueda. Como si estuvieras con mucha, mucha tensión. Y luego sueltas. Sueltas. Puedes hacerlo de nuevo. Hombros hacia tus oídos. Tensa, tensa, tensa. Y sueltas. Quédate aquí. Cierra tus ojos. Y de nuevo siente. Date el permiso de sentir. Más allá del dolor que estoy sintiendo en este momento. Más allá de la angustia, del miedo que estoy sintiendo en este momento. Me permito observarlo con atención. Me permito observarlo con atención. Con mis cinco sentidos. Observo mi cuerpo. Sin juicio. Trató de observar. Sentir. Y dejó que ese sentimiento florezca, se expanda. Más allá de esta experiencia que estoy viviendo en este momento. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Me permito sentir. Observando que la experiencia siempre va a ser pasajera. Me permito sentir. Me permito sentir. Me permito sentir. Me permito sentir. Mantente aquí. Y deja que... Y deja que... Emerja cualquier experiencia. Cualquier sentimiento. Cualquier movimiento incluso que quieras realizar tu cuerpo. Déjalo. Que fluya. Experiméntalo. Y vuélvete una observadora, un observador. Abrázate. Abrázate muy fuerte. Con compasión. Con compasión. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Barbilla. La giras un poco hacia tu hombro derecho. Barbilla hacia tu hombro izquierdo. Respira. Si necesitas continuar con la experiencia, puedes parar este video. Puedes seguir explorando tu experiencia, tu sentimiento. Dejando que emerja. Y luego puedes continuar. Poco a poco sueltas. Vamos a hacer el otro lado. Inhala. Ahora extiende tus brazos. Como si alguien te jalara tus brazos hacia arriba y hacia atrás. Y ahora llevas tu pecho hacia adelante. Y exhalas. Vamos a abrazar ahora con nuestro brazo izquierdo por arriba. Te contraes. Te contraes. Te contraes. Hombros hacia tus oídos. Sueltas. De nuevo. Hombros hacia tus oídos. Y sueltas por tu boca. Acuérdate que cualquier ruido que emerja está bien. Está bien. Quizá quieras gritar. Quizá sea muy sutil. Está bien. Es momento. Inhala. Última vez. Hombros a tus oídos. Quédate. 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 Y exhala. Sueltas. ¡Ah! Sueltas. Muy bien. Cierra tus ojos. Permanece de nuevo. Sintiendo el propio calor que te das. El propio calor que te da tu cuerpo. Tus manos. Al mismo tiempo que sientes este abrazo con tanto amor, que en este momento, más allá de la postura, tu cuerpo energético y toda tu atención con todos tus sentidos, están conectados hacia tu interior, hacia tu esencia. Trata de conectar con la paz, con la sabiduría que está ahí, respirando, tratando de percibir los latidos de tu corazón. Más allá de la angustia, del miedo, del dolor que pueda estar sintiendo en este momento, me permito observarlo. Observando con atención, observando que será como una experiencia que pasa, que sucede. En este momento, estoy a salvo. En este momento, estoy a salvo. 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 Respira con suavidad. Muy bien. Barbilla hacia tu lado derecho. Barbilla hacia tu lado izquierdo. Da un lado y al otro. Poco a poco. Va soltando. Inhala, sube tus brazos. Y esta vez vamos a tratar de hacer un arco en la espalda, llevando el sacro hacia atrás, costillas hacia adelante y extiende tus brazos. Exhala, contraes. Exhala, contraes. Exhala, contraes. Inhala. Último. Inhala, abre. Exhala, suelta. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a ir acabando. Vamos a apretar lo más que se pueda nuestros puños. Y cuando apretamos nuestros puños, también vamos a llevar nuestros hombros hacia arriba, hacia los hombros. Inhala profundo. Contraite. Puedes apretar tu mandíbula. ¡Ah! Y sueltas. Y sueltas. Y sueltas. Muy bien. ¿Lo quieres hacer otra vez? Puedes también gritar si te sientes cómoda, cómodo. Puedes o no hacerlo. También está bien. El chiste es que traigas toda tu intención de poner tu atención en sentir, en percibir la tensión que puede tener tu cuerpo y luego atreverte a soltar. ¿Vale? Lo hacemos. Inhalo. Contraigo. Retengo. Retengo. Hago pasita en mi cara. Atrieto. Mandíbula. ¡Ah! Puedo decir también cualquier sonido. ¡Ah! Y suelto. Suelto mis manos. Suelto mis brazos. Suelto mis hombros. Barbillo a un lado y al otro. Suelto. Cadera. Puedo también hacer este ejercicio. Es un lado y al otro. Incluso también puedo hacer el movimiento con las piernas. Si te sientes bien, puedes hacer este movimiento para sacudir una pierna, la otra. O ambas al mismo tiempo dando unos pequeños saltitos. ¿Vale? Adelante. De nuevo a cuatro puntos. Inhala. Frente a piso. Exhala. Dos más. Inhala. Empuja tus manos. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cuando vayas ahora hacia abajo, quédate un momento aquí y vamos a estirar nuestros brazos lo más que se pueda. Como si alguien te jalara de ambos brazos. Inhala profundo. Exhala. Suelta. Inhala profundo. Exhala. Suelta. Muy bien. Vamos a llevar ahora peso hacia nuestra coronilla. Entonces, si no estás muy segura de cómo es la postura, necesito que me veas y luego lo hacemos juntos. ¿Ok? Entonces, la coronilla es la parte media de la cabeza. Vamos a llevar nuestra cadera un poquito arriba. Y simplemente vamos como a masajear un poco la coronilla hacia adelante y hacia atrás con los ojos cerrados. Si te fijas, mi cadera está un poquito hacia atrás y luego un poco hacia adelante. De manera que nos vamos a dar ese masajito aquí. En la coronilla. Entonces, lo hacemos juntos. Coronilla al piso. Trata de sentir cómo observas el movimiento cuando llevas tu cadera hacia adelante y se alarga la parte de atrás de tu cuello. Se tiene que sentir bien. No es un movimiento que no se sienta a gusto. Es muy sutil, con mucho amor. Y sueltas. Vamos a llevar la cadera atrás. Y vamos a recargar la frente al piso. Si no llega, puedes simplemente poner como manos juntas en oración. Y llevar tus palmas, tus manos hacia tu frente para que descanse tu cuello. Si llega tu frente al piso, pues llévala al piso para relajar el cuello. Un puño arriba del otro y frente a tu puño. Respira profundo aquí. Inhala con suavidad. Exhala. Inhala con suavidad. Exhala por tu nariz. Inhala con suavidad. Con tu nariz. Inhala con suavidad. Exhala por la nariz. Muy bien. Vamos de nuevo a cuatro puntos. Vamos a hacer una ligera torsión aquí. Extiende tu brazo derecho. Lo voy a poner frente de nuevo. Entonces vamos a extender lo más que se pueda el brazo derecho. Y en la exhalación, fíjate bien. ¿Cómo vamos a tratar de llevar nuestro codo o nuestro hombro hasta el piso? Ok. Me quedo aquí. Tratando de relajar lo más que se pueda el hombro. Si te sientes bien, puedes elevar un brazo al cielo. Respirando con suavidad. O dejar ahí tu mano izquierda empujando para abrir un poco más. Empujas de nuevo tu mano izquierda al piso para subir. Lado contrario. Ahora tu brazo izquierdo. Inhala. Exhala. Mentes el hombro lo más adentro que se pueda. Te quedas aquí respirando con suavidad. Tu brazo derecho. Ahora lo puedes alargar hacia adelante. O hacia el cielo. O empujar con tu mano el piso para abrir un poco más. Y sueltas. Muy bien. Poco a poco nos vamos acostando. Y es una postura súper importante. En donde solamente son unos minutos para irnos relajando. Entonces, toma tu tiempo. Vamos a ir poco a poco experimentando la relajación. Quiero que subas tu pierna izquierda lo más fuerte que se pueda. Tu pierna izquierda. Apriétala. Sepárala del piso. Y sueltas. Ahora tu pierna derecha. Arriba. 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 Y sueltas. Muy bien. Ahora tu brazo derecho. Arriba. Puedes apretarlo con un puño también. Si te sientas bien. Y sueltas. Tu brazo izquierdo. Arriba. Aprieta. Aprieta. Y sueltas. Ahora fíjate. Ambas piernas y ambos brazos al mismo tiempo. Arriba. Arriba. Retén. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Y suelto. Ahora. Inhala profundo. Retén el aire. Siente cómo se expanden los pulmones. Y sueltas por tu boca. Vamos a hacerlo dos veces más. Inhala profundo y retén. Suelta. Última vez. Inhala. Retén. Suelta. Cierra tus ojos y vas relajando cada vez más tu cuerpo. Con tus ojos cerrados, trata de observar tu cuerpo. De sentirlo. Puedes percibir si en alguna parte de tu cuerpo encuentras algo de tensión. Y lejos de irte a observar otro espacio, trata de observar aquellos lugares de tu cuerpo donde sientas estrés, tensión. Y por medio de tu respiración, imagínate o visualiza que vas soltando esa tensión. No es una respiración que tengas que buscar, es una respiración de manera natural. Recordando que si pueden emerger alguna emoción, simplemente la observas. Nos permitimos sentir y observar. Dejando que emerjan. Observándolas, abrazándolas. Sintiéndolas. Recordando que esto simplemente nos hace parte de esta gran familia humana. Respirando con suavidad, también puedes tratar de observar dónde se siente relajado tu cuerpo. Puedes observar quizá tu columna relajada. Tus brazos. Tu mandíbula, tus labios. Tu lengua. Tus ojos cerrados, relajados. Tu entrecejo. Respira con suavidad. Y vamos a ir moviendo poco a poco nuestras manos, nuestros pies. Puedes buscar estirar tus brazos y tus piernas. Flexionas tus piernas. Y giramos en postura fetal hacia el lado que tú decías. Sin prisa, manteniendo esa quietud, esa calma. Te ayudas con tus manos para irte sentando. De nuevo con tus ojos cerrados. Con tu mano derecha, la llevas a tu pecho. Tratando de estar piel con piel. Y con tu mano izquierda, la llevas hacia tu vientre. Con tus ojos cerrados, de nuevo trata de percibir tu propia respiración. Siente tu corazón. ¿Cómo está tu ritmo cardíaco en este momento? ¿Cómo se siente tu cuerpo físico? Cualquier sensación de bienestar, de amplitud, incluso de dicha. Hazla consciente. Hazla consciente. Más allá de la angustia, del miedo que puedas sentir. Me permito observar con mis cinco sentidos. Sentir la experiencia. Reconociendo que todo pasa. Que todo pasa. En que en este momento estoy a salvo. Junta lento tus manos. En señal de gratitud. Para ti misma, para ti mismo. Con mucha gratitud. Por el tiempo dedicado a ti. En la práctica de la autoobservación. En la práctica de la autoobservación. Muchas gracias por permitirte explorar en esta práctica el día de hoy. Va con mucho cariño. Estoy segura que te va a ayudar mucho para que encuentres siempre ese momento de estar a salvo. De saber y reconocer que todo lo que estamos experimentando es pasajero. Y que es parte de la vida. Y que estamos en nuestra responsabilidad. Encontrar una vida más plena. Más en armonía. Contigo misma y con tu entorno. Si te gustó este video, por favor, compártelo a más personas para que podamos difundir también esta práctica. Y que más herramientas tengan las personas para encontrar bienestar y sentirse a salvo. De mi parte es todo. Namasté. Gracias. Felicidades por completar esta clase. Te invito a que obtengas todos los beneficios del yoga practicando diariamente. Con el calendario gratuito que tengo para ti. Es un material descargable con los enlaces directos a las clases para que las encuentres fácilmente. Lo único que tienes que hacer es darle clic en el primer enlace que está en los comentarios de este video. Y registrarte con tu nombre e email para que lo recibas de inmediato. Por favor, ayúdame dando like a este video y coméntame cuál fue tu parte favorita para hacer más clases de este tema. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las nuevas clases y lecciones gratuitas que estaré subiendo cada semana. Soy Cynthia Landa, tu maestra de yoga, y te deseo un excelente día. Sadak TV transforma mi vida. Sadak TV transforma mi vida.